Así comienzan casi todas las historias entre refugiados sordos y voluntarios rumanos. El lenguaje de señas puede parecer universal, pero la comunicación no es fácil entre dos alfabetos, uno cirílico y otro latino. Tamar explica que, aunque no escuchó las bombas, las sintió. Dice que el 23 de febrero el ejército llegó cuando todo estaba tranquilo y luego amaneció. Como muchos otros refugiados, Tamar abandonó Ucrania tras los primeros bombardeos. En la aduana de Siret conoció a los voluntarios y se refugió en Botoshani. No tenía ni idea de lo lejos que debía huir de la guerra y sueña con llegar a Praga, en República Checa. La mayoría no quiere quedarse cerca de las fronteras. Se sienten demasiado cerca de la zona de conflicto y tienen miedo. No sabemos cómo sentirnos. Pero no nos vamos, nos quedamos aquí, explica el presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Botoshani. Los voluntarios alojan a 13 refugiados sordos, entre ellos niños. Los inscribieron en un registro, como hacen con todos los que cruzan la puerta. Día y noche los voluntarios encontraban refugio para los refugiados. En hoteles, en apartamentos, en todos los lugares posibles. Casi un millar de ucranianos con deficiencias auditivas recibieron el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Rumanía. Por ejemplo, un recién nacido de 10 días viene de la frontera. 11 días, en realidad, tendiendo en cuenta el día de hoy. Y ni siquiera tiene certificado de nacimiento. Estas personas claman con miedo por la esperanza en un mundo de silencio. Según la ONU, la guerra ha cambiado la vida de casi 3 millones de personas con discapacidad que viven en Ucrania. Refugiados y voluntarios piden que, por favor, detengan la guerra. Queremos la paz. Queremos volver a casa a Ucrania.